Lucía, alegre, optimista y luchadora Tendrá que batallar con su corazón guerrero por el amor de Raúl Estoy enamorado del pobre más guapo del mundo Joven honesto, trabajador y humilde Que se deslumbrará por la perversa y traicionera Cristal Sueño con ser la única heridera y superarlo con todo Ángel Rebelde Gran estreno, lunes 20 de junio por Bplus TV